La expectativa es la cuna de toda frustración. ¿Por qué decimos esto? Esta frase la escribió William Shakespeare y se relaciona con la experiencia del cliente porque la experiencia es lo que el cliente siente y percibe cada vez que interactúa con la empresa. Y esa percepción es algo mucho más emocional que racional. Tiene que ver con lo que esperaba que iba a pasar, su expectativa, versus lo que termina viviendo, la realidad. Por ejemplo, si una empresa me dice que me van a responder en cuatro días y me responden en tres, esos tres días me van a parecer rápidos porque esperaba cuatro. Pero si en cambio me hubieran prometido darme una respuesta en dos días y me lo dan en tres, esos mismos tres días me van a parecer lentos. Entonces, tomando en cuenta lo que dijo Shakespeare, nuestro tip para vos es que estés muy atento a entender y a setear qué espera tu cliente y asegurarte de darle eso y un poquito más para generar un recuerdo positivo y establecer un vínculo de confianza. Probálo mañana mismo y contanos cómo te resultó. Te leemos. Te leemos. Te leemos. Te leemos.